Yo soy igual a ti, yo no te tengo miedo, no es lo que yo elegí Que me abrace su lado no he sentido y mi amor te hará leer Abrázame, que tan cerca de mi seré mío me hará fuerte a la ley Te irras y nadie te salva del fin Abrázame, que me abraza su lado no he sentido y mi amor te hará leer Abrázame, abrázame, que me abraza su lado no he sentido y mi amor te hará leer Yo soy igual a ti, yo no te tengo miedo Y ha sido presentada por estudiantes del taller de danza de nuestra unidad educativa El que es dirigido por la profesora Andrea Triviño Velázquez Un fuerte aplauso para ellos La Escuela General Sofanor Parra Hermosilla les da la bienvenida al tercer festival comunal de la voz inclusiva Este festival nace con la intención de hacer vida el sello de nuestra escuela y las nuevas eventaciones de la educación Recibimos en este lugar a la directora de nuestra unidad educativa, señora Carmen Gloria Estudillo Ruiz Quien dirigirá unas palabras a los presentes La UNESCO define la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad De las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje Las culturas y las comunidades y reduciendo la inclusión en la educación Se basa en el principio de que cada niño o niña tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos Y deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados y los programas educativos puestos en marcha Teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y necesidades La educación es un derecho No un privilegio Nuestra escuela, General Sofanor Parra Hermosilla Cuyo sello más relevante es la inclusividad Pretende crear las condiciones para atender a esa diversidad Otorgándoles posibilidades de desarrollar habilidades distintas para conocer y potenciar sus talentos Los que indudablemente poseen San Nuestro Festival busca entregar un mensaje que rompa con los paradigmas de nuestra sociedad Transformando el contexto con el objetivo de erradicar desde aquí La visión errada que hay de la discapacidad y así abrir espacios inclusivos Mírame bien La visión errada que hay de la discapacidad y así abrir espacios inclusivos Mírame bien La visión errada que hay de la discapacidad y así abrir espacios inclusivos Mírame bien La visión errada que hay de la discapacidad y así abrir espacios inclusivos La visión errada que hay de la discapacidad y así abrir espacios inclusivos Mírame bien La visión errada que hay de la discapacidad y así abrir espacios inclusivos La visión errada que hay de la discapacidad y así abrir espacios inclusivos Mírame bien La visión errada que hay de la discapacidad y así abrir espacios inclusivos Mírame bien La visión errada que hay de la discapacidad y así abrir espacios inclusivos Mírame bien La visión errada que hay de la discapacidad y así abrir espacios inclusivos Mírame bien La visión errada que hay de la discapacidad y así abrir espacios inclusivos y asma, salió de rumba, nada le cortó, como su novio ya le engañaba, como si nada ella se preparó, se puso linda, subía y asma, salió de rumba, nada le cortó, como su novio ya le engañaba, como si nada. Mucho tiempo, que yo vivo, que yo tampoco, para que la tierra es tan redonda, y una sola no más, si vivimos todos separados, para que son el cielo y el mar, si vivimos todos separados, para que son el cielo y el mar, para que el sol que nos alucina, si no nos debemos mirar. Para que el sol que nos alucina, si no nos queremos mirar. En el patio del colegio, escuchando una canción Y tu mirada que viene y que va, solo en un rincón, latiendo mi corazón Que tomo tus manos, yo sé que tú eres mi fiel de amor Un corazón y un beso nervioso, me dicen tus ojos, que algo pasó De la primera vez que tomo tus manos, yo sé que tú eres mi fiel de amor El mar adentro, creadoras en el agua Como una absolución que llega hasta el mar Puede ser una chispa que ocasione que explote Dejo atrás todo, cabeza en alto Con mi pasión que prueba que soy más fuerte En mi momento, ya no importa si quieres creer o no En mi momento, ya no importa si quieres creer o no Estoy dispuesta a luchar por mí Estoy dispuesta a luchar por mí Con las palabras sencillas, soy lleno de ti Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Y es más raro que el agua que te necesito Me gusta, solita, con el tal Voy a saber si queremos que schmeines baratables Y es más raro que sea más puro Con mi mision, soy lleno de ti Tengo un nave por recolores en un cielo Por conocerme a tu lado y por ser feliz Perdóname por entrevarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos era para mí Discúlpame entrevarme al alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por olvidar de esta paz y estorca de amor Por haber esperado una emoción De un perdedor La luz de la fe que está ¿Qué más podía ver? Encontré la felicidad Si me ha visto mucho paraíso ¿Qué más podía ver? ¿Qué más podía ver? ¿Qué más podía ver? ¿Qué más puedo ver? ¿Qué más podía ver? ¿Qué más podía ver? ¿Qué más podría ver? Y no sabes cuándo duele, duele Duele Cómo duele Mi vida es diferente Me abraza sin tu cierto lugar Te digo lo que siento Me interrumpen si terminas la razón Siempre tienes la razón Y lo que podrías Cuídame de vuelta, te quedo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Siempre lo he repetido ya No te queda bien Y la verdad En mi pecho Suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos Son echos de amor Echos de amor No te queda bien 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 En cada una de mis sueños vendidos Pero ya no, sé que no me querido Fue mi silencio, de ella no me querido Y granito, y granito Es tarde que te quiero, no sé cómo explicar Qué me hace sentir, como si fuera el verano El invierno no existía, como si se para todo Y cómo mirarte, a esos ojos que me dejan en él Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos vuelve en paz Y cómo decirte Que no quiero que este amor se pase Que de pronto se dé un día que te espero El destino no nos vuelve en paz El destino no nos vuelve en paz La situación El destino no nos vuelve en paz Son tan solo como una guiada Son tus besos destruyos Que tiene mi alma y la llenada Contigo nuestra masa de chocolate Corazón de bono que es grande Nuestro amor será chocolate Oh, 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 oh Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero el cielo está en mis manos Pero el cielo está en mis manos Me enamorará Me enamorará Me enamoré Perdona si te causó dolor Perdona si te quedó adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Sin me preguntar Doña Ferre Ya no te pede Aún imposible Ya no me hagas Ni me hagas más daño Sabes que no fue mi culpa No te fuiste No te fuiste No te fuiste No te fuiste Porque no te fuiste No te fuiste No te fuiste Yo no quiero Acecha nuestra cara, siempre pelada Porque sé divertido en lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que yo De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das Más y sin permiso, te has robado Por eso te has robado que yo Yo quiero estar tres años contigo Contigo a los días de todos Yo quiero estar tres años contigo Bailando las mismas ocasiones Y que me regalí Cierranos contigo Cada vez me acuerdo lo que me dejó Cierranos más, me puedo olvidar Más y sin permiso, me has robado Por eso te has robado Yo quiero estar tres años contigo Contigo a los días de todos Yo quiero estar tres años contigo Me gusta tanto Cierranos contigo Y por eso te has robado Sí que podría estar tres años contigo Qué difícil entenderte Ya no me querías Qué satisfaction, por eso ha venido Allí entonces tú Igual me la pedo A ti Pues sin nada, ¿qué me puede importar? Y ahora voy sin corazón, me rompiste el corazón Y no doleré, ya no doleré contigo Y ahora voy sin corazón, me fui cayendo hasta la una de tus sueños mentiras Y me reuní a mi amor, y así que Jesús no me hería No te vas, no más por tu carajo, porque sé que volverá a volver Solo nos podemos hacer tanto. Vamos al feliz... Lo vamos, feliz en el gozando Vamos al feliz, feliz en el gozando Ay, nos hemos tolado Cuando nos pasamos, cuando vas a ser lado Vamos a ser el reto, 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 reto Si como tú vas a ser lado Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro Te acepto el caso Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Mira, cuando te mira Y si como que yo te estimo, mami ¡Mua! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.